Bueno, ahora en la fiesta de Cangas del Morrazo, concretamente se celebran a finales del mes de agosto, vemos la procesión, donde podemos ver a las niñas que han hecho la comunión hoy, niñas y niños, y los santos que vienen en procesión. Como podéis ver es bastante espectacular, pues es de noche y vienen iluminados. Os voy a dejar con las imágenes y para que veáis la procesión. ¡Uy madre, mi tía! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.